La creatina monohidrato es uno de los suplementos más estudiados y utilizados por los atletas de fuerza. Puede aumentar la fuerza y mejorar el crecimiento del tejido muscular. Cuando entrenamos producimos un alto nivel de cortisol o estrés, debido a colocar el cuerpo bajo tensión y esfuerzo. El papel de la creatina en el cuerpo es el de almacenar grupos de energía en forma de fosfato de creatina. Cuando aumenta el nivel de cortisol en el cuerpo, esta energía se libera, ayudando a mejorar la fuerza dentro del entrenamiento. La creatina se encuentra en alimentos como huevo, carne y pescado. Sin embargo, si queremos alcanzar la dosis recomendada y tener un impacto eficaz en el cuerpo, recomiendo la suplementación. Por su bajo coste, es un suplemento al alcance de cualquier persona que entrene con pesas. Y aunque parezca un sueño, todavía podemos encontrar suplementos efectivos y económicos. La creatina es un claro ejemplo de suplementos incondicionales para los que practicamos ejercicio físico intenso, ya sea fitness, culturismo, stroke man, calisthenia u otro. Este suplemento es una potente fuente de energía, acelera la recuperación entre series, aumenta la fuerza, prolonga la duración del ejercicio intenso, permite entrenar más duro, promueve el aumento de la masa muscular y retrasa la aparición del ácido láctico. Para aprender cómo tomar la creatina monohidrato y saber más sobre este suplemento, te recomiendo que visites el artículo que encontrarás en la descripción del vídeo. La creatina cuenta con décadas de estudios a sus espaldas y siempre se han encontrado resultados beneficiosos para quienes la toman. Así que recuerda, si quieres aumentar la fuerza, la resistencia y retrasar la aparición de la fatiga, no dudes en probarla. Hasta el próximo vídeo, alimenta tu ambición.